4 personas del sexo masculino fueron asesinadas de forma violenta en el refugio, Manzanares, la ladera de los castillos y en Duarte. En 24 horas ocurrieron estos hechos donde la muerte se presentó ayer con un hombre asesinado a golpes y localizado en un parque. Al mediodía con el hallazgo de un ejecutado a balazos, por la madrugada un hombre murió apuñalado y continuó por la mañana de ayer con un hombre calcinado. La primera muerte violenta ocurrió cuando un hombre fue apuñalado por tres asaltantes que lo despojaron de sus pertenencias. Dos hombres y una mujer persiguieron a Oscar Rodríguez Quintana, de 32 años y vecino de la colonia Villas de San Juan. El hombre fue trasladado a la clínica IMSS T53 donde el día de ayer informaron sobre su fallecimiento. Horas más tarde localizaron un cadáver masculino en el parque de la colonia Manzanares, en la calle Cerdeña. Ayer fue identificado como Víctor Manuel López Monjaraz, de 36 años, y su causa de muerte fueron golpes contusos que le provocaron un traumatismo abdominal cerrado. Autoridades del Ministerio Público desconocen el móvil y los hechos que le quitaron la vida a Manuel. Al mediodía, en la zona de los castillos, autoridades recibieron el reporte del hallazgo de una persona sin vida y con heridas por arma de fuego en cara y cuello, cerca del kilómetro 4 de la carretera León-San Felipe. Autoridades hasta el momento no tienen identificado al hombre. Presentó 10 disparos de arma de fuego en la cara y en el cuello. Vestió un pantalón camuflajeado color khaki y una playera negra. En el lugar se encontraron casquillos percutidos y el día de ayer, cerca de las 10.30 de la mañana, una persona que caminaba por un camino de terracería por el Boulevard La Luz, a unos metros de la carretera que conduce a Duarte, reportó a una persona calcinada. La policía municipal acudió a corroborar el hecho y confirmó el hallazgo de la persona cuya identidad se desconoce. Por todos estos hechos, no hay personas detenidas. Jorge Hernández, Zona Franca.